¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fe y la esperanza en ti renacerán, sentirás cada instante su amor y su bondad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pedimos por ellos y también por todos los niños, por los niños del mundo entero. Con el rezo de la novena nos preparamos también para celebrar la Eucaristía de la noche de Navidad. Adorar al niño, corramos pastores, adorar al niño, corramos pastores. Que está en el portal, llevemos de flores. Que está en el portal, llevemos de flores. Adorar al misterio de la Trinidad. Adorar al misterio de la Trinidad. Que son tres personas y un Dios no más. Que son tres personas y un Dios no más. Adorar al niño, corramos pastores. Que está en el portal, llevemos de flores. Que está en el portal, llevemos de flores. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor. Para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado. Y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno. Amén. 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 va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto y con su humilde actitud el respeto y adoración que le había negado Belén. Pero ha llegado a la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al divino niño esperado vaticinado, deseado durante cuatro mil años con tan inefables anhelos a sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea José también se la acerca y le rinde homenaje con que augura su misterioso e imponderable oficio de padre adoptivo del Redentor de los hombres la multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par hace vibrar en las armonías de esa gloria en excelsa que es el eco de la adoración que se produce en torno del trono del Altísimo hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra convocados por ellos vienen en tropelos pastores de la comarca adorar al recién nacido y presentarles su humilde ofrendas ya brilla en el oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra que son símbolos de la caridad, de la adoración y de la mortificación oh adorable niño también los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad queremos ofrecer nuestra pobre adoración no la rechacéis venid a nuestras almas venid a nuestros corazones llenos de amor encended en ellos la devoción a nuestra santa infancia devoción que realmente practicada y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna libradnos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas oración a la Santísima Virgen María soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable hijo oh dulcísima madre comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú para que nos hagas menos indignos de verle amarle y adorarle por toda la eternidad amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega con nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María y Padre putativo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelentes grandeza te ruego por el amor que le tuviste al divino niño mi abrace en fervorosos deseos de verles y recibirles sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega con nosotros ahora y en la hora en la muerte Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Oración al Niño Jesús acuérdate oh dulcísimo Niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado lleno de confianza en ti oh Jesús que eres la misma verdad venimos a exponerte toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a ti oh Niño oh Ni potente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes Tanto no tardes Tanto Jesús Ven, ven Oh sapienza suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel, al pueblo distes los mandatos Ven prontamente a rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lidio de los Valles, bella flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto no tardes, ven, ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Rey de las Naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce, hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ve ante mis ojos de ti enamorados, ve sella tus plantas, ve sella tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Ven, ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven Cantemos, cantemos, gloria a Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Tú eres la esperanza, tú la caridad Tú eres el consuelo de la humanidad Cantemos, cantemos, gloria a Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos da el niño Dios En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Casa de oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por esta novena misa de Aguinaldo También hoy corresponde a la casa de oración Virgen María de Jerusalén También por todos los niños Y hoy estamos celebrando la misa de medianoche Donde es el nacimiento del niño Dios También por las intenciones de todos los que nos escuchan Por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube Por el eterno descanso del Padre Steven De Alfonso Silva en el tercer día de la novena Diana Marta Rodríguez de Duque Pedro Vicente Duque Luis Eduardo Duque Alicia Duarte Parra Jorge Enrique Duarte Norberto Arevi Duarte Rómulo Bonifacio Mora Sala Gabriel Solano Prada Por la salud mundial y por la salud del presbítero Luis Ortega Villota Y por Fray José Leonardo Sánchez Y por el Padre Esteban Galvi Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todo, yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Derrama Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad El momento de darle gloria y alabanzas a Dios en el día de su nacimiento Vamos a entonar en gloria cantando Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos Te bendecimos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Tu eres paz de buena voluntad Porque Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Paz de buena voluntad Oremos Dios nuestro Que hiciste resplandecer Esta noche santísima Con el nacimiento de Cristo Verdadera luz del mundo Con senos que iluminados en la tierra Por la luz de este misterio Podamos también disfrutar De la gloria de Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura Del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Engrandeciste a Tu pueblo E hiciste grande su alegría Se gozan en Tu presencia Como gozan al cosechar Como se alegran al repartirse El botín Porque Tú Quebrantaste su pesado yugo La barra que oprimía sus hombros Y el cetro de su tirano Como en el día De Madian Porque un niño Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Se nos ha dado Lleva sobre sus hombros El signo del imperio Y su nombre será Consejero admirable Dios poderoso Padre sempiterno Príncipe de la paz Para extender El principado Con una paz Sin límites Sobre el trono de David Y sobre su reino Para establecerlo Y consolidarlo Con la justicia Y el derecho Desde ahora Y para siempre El celo del Señor Lo realizará Palabra de Dios Y alabamos Señor Hoy nos ha nacido El Salvador Hoy nos ha nacido El Salvador Cantemos al Señor Un canto nuevo Que le cante al Señor Tota la tierra Cantemos al Señor Y bendigámoslo Hoy nos ha nacido El Salvador Proclamemos su amor Día tras día Su grandeza Anunciemos a los pueblos De nación en nación Sus maravillas Hoy nos ha nacido El Salvador El Salvador El Salvador Alégrense en los cielos Y la tierra Retumbe el mar Y el mundo submarino Salten de gozo El campo Y cuanto encierra Manifiesten Los bosques Regocijo Hoy nos ha nacido El Salvador Hoy nos ha nacido El Salvador Regocijese todo ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud serán las normas Con las que rija a todas las naciones Hoy nos ha nacido El Salvador El Salvador Hoy nos ha nacido El Salvador De la carta del apóstol San Pablo A Tito Querido hermano La gracia de Dios Se ha manifestado Para salvar A todos los hombres Y nos ha enseñado A renunciar A la irreligiosidad Y a los deseos mundanos Para que vivamos Ya desde ahora De una manera sobria Justa Y fiel A Dios En espera De la gloriosa venida Del gran Dios Y Salvador Cristo Jesús Nuestra esperanza Él Se entregó Por nosotros Para redimirnos De todo pecado Y purificarnos A fin de convertirnos En pueblo suyo Fervorosamente Entregado A practicar El bien Palabra de Dios Que amamos Aleluya 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 Gloria A ti Aleluya 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 Gloria A ti A la ven al Señor Todos los pueblos A la ven al Señor Todas sus criaturas Aleluya 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 Gloria Gloria Aleluya 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 A ti El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad, así que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal, encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Padre Cristo. Estamos celebrando la natividad del Señor, hoy en la tradición misa del gallo, y la palabra de Dios nos invita hoy a este nacimiento, a este acontecimiento, y la manera de celebrar el nacimiento del niño Dios, es abrir nuestros corazones al amor de este niño. Estamos meditando durante estos días de la novena de Aguinaldo, los diferentes, el mundo, cómo, cómo está contaminado, y el tema que traemos para esta misa de la noche del niño Dios, es Jesús, causa de nuestra alegría. Cuando nace un niño, la familia se alegra, especialmente su mamá, sus padres, y también sus familiares. Y hoy acabamos de escuchar en el Evangelio, lo que en la noche santa, los ángeles le dijeron a los pastores, y que ahora la iglesia nos proclama, hoy en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, Señor, el Mesías, el Señor. Y aquí tenemos una señal en el Evangelio, nos daba la señal de ese nacimiento. ¿Y cuál es la señal? Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la señal. Nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular, se le da como señal a los pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales, que como todos los niños, necesitan los cuidados maternos. Un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una cuna, sino en un pesebre. El Belén es la escuela de la vida, donde podemos aprender el secreto de la verdadera alegría. Que no consiste en tener muchas cosas, sino en sentirse amado por el Señor, en hacerse don para los demás y quererse unos a otros. Contemplemos el pesebre. ¿Qué vemos en el pesebre? A la Virgen, San José. No parecen una familia muy afortunada. Han tenido su primer hijo en medio de grandes dificultades. Sin embargo, están llenos de profunda alegría porque se aman, se ayudan mutuamente y sobre todo, están seguros de que su historia está la obra de Dios, que se ha hecho presente en el niño Dios. En esto consiste la verdadera alegría, en sentir que un gran misterio, el misterio del amor de Dios, visita y colma nuestra vida personal y familiar. Para alegrarnos, no sólo necesitamos, sino también el amor de Dios, ese amor que es verdad. Necesitamos al Dios cercano, que caliente nuestro corazón y responde a nuestros anhelos más profundo. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayudar y su pobreza. Sólo con el corazón los pastores podrán ver que este niño se ha realizado las promesas del profeta Isaías, que hemos escuchado hoy en la primera lectura. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva al hombro el principado. Tampoco a nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de Dios, a través del mensaje del Evangelio, nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre. La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. Este es su modo de reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad. Viene como un niño indefenso y necesita de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza. Nos invita el temor ante su grandeza. Pide nuestro amor, por eso se hace niño. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en el sentimiento, en su pensamiento y en su voluntad. Aprendemos a vivir con Él y a practicar también con Él la humildad de la renuncia, que es parte esencial del amor. Este Dios se ha manifestado en Jesús, nacido de la Virgen María. Por eso el niño que ponemos en el portal de Belén o en la cueva es el centro de todo el corazón del mundo. Hoy no dejamos de orar para que toda persona, como la Santísima Virgen María, acoja como centro de su vida, acoja como centro de su vida al Dios que se ha hecho niño, fuente de la verdadera alegría. Dios se nos ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo y amarlo. El Hijo mismo es la palabra eterna que se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance. Dios nos enseña así a amar a los pequeños, a amar a los débiles, a respetar a los niños. El niño de Belén nos hace poner los ojos en todos los niños que sufren y son explotados en el mundo. Tanto los nacidos como los no nacidos, en los niños convertidos en soldados y encaminados a un mundo de violencia, en los niños que tienen que mendigar, en los niños que sufren la miseria y el hambre, y en los niños carentes de todo amor. Navidad se ha convertido en la fiesta de los regalos para imitar a Dios que se nos ha dado a sí mismo. Dejemos que esto haga mella en nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Entre todos los regalos que compramos y recibimos, no olvidemos el verdadero regalo. Darnos mutuamente algo de nosotros mismos, darnos mutuamente nuestro tiempo, abrir nuestro tiempo a Dios, así la agitación se apacigua, así nace la alegría, así surge la fiesta. Y los que tengan la posibilidad de brindar alguna comida en este día de fiesta de Navidad, recuerden la palabra del Señor. Cuando des una comida o una cena, no invite a quienes corresponderán invitándote después, sino a los que nadie invita ni pueda invitarte. Precisamente, esto es el significado. También tú haces regalos en Navidad. No ha de regalar algo solo a quien a su vez te regala, sino también a los que nadie hacen regalos ni pueden darte nada a cambio. Así ha actuado Dios mismo. Él nos invita a su banquete de boda, al que no podemos corresponder, sino que solo podemos aceptar con alegría. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de mirar esta noche el pesebre, con la sencillez de los pastores, para recibir así la alegría con la que ellos regresaron a casa. Roguemos que nos dé también la humildad y la fe con la que San José miró al niño que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Pidamos que nos conceda también mirarlo con amor con el cual María lo contempló. Y pidamos que la luz que vieron los pastores también nos ilumine y se cumpla en todo el mundo lo que los ángeles cantaron aquella noche. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la oración de los fieles. Contemplamos al Emanuel, al Dios con nosotros. Nos unimos a la alegría de los pastores y al gozo de los ángeles para elevar a Dios nuestra plegaria al Padre. Digamos todo, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda nuestra Iglesia, bendecida esta noche con la luz del Salvador, para que lleve su anuncio evangelizador a todos, especialmente a los pobres y olvidados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos aquellos que con un corazón pobre y sencillo buscan a Dios para que puedan gozosamente encontrarlo en la fragilidad de un niño pobre, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por las familias divididas y fracturadas para que se dejen iluminar en esta noche por la luz que brota del pesebre y encuentren caminos de diálogo y paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por quienes han cambiado esta celebración profundamente religiosa en un momento de excesos para que puedan llenar sus corazones de aquella alegría que nunca pasa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos nosotros, testigos privilegiados del nacimiento de Jesús, para que acocamos la gracia y la bendición que Dios nos reserva en esta noche, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio, natividad, Instagram, Facebook y YouTube. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, especialmente el Padre Steven, por Alfonso, por Ana Marta, Pedro Vicente, Luis Eduardo, Pedro Antonio, Alicia, Jorge Enrique, Nolberto, Rómulo Bonifacio, Gabriel Solano, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la salud del Padre Luis Ortega Villota, por Fray José Leonardo y por el Padre Esteban Galvin, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, para que acoja nuestras oraciones de Hijo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? ¿Qué te daré, chiquillo? ¿Qué te llevaré? Un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe, una esquina de amor, un guarapú, un tambor, una orquídea de cordillera. María está haciendo arepas, José en los cafetales y la mula y el güey trabajando también, paseando al recién nacido. Y la mula y el güey trabajando también, paseando al recién nacido. Orar, hermano, para que este sacrificio, ¿qué te daré? ¿Qué te daré, chiquillo? ¿Qué te llevaré? Un trocito de sol, una ruana, una flor, una gota del mar Caribe, una esquina de amor, un guarapú, un tambor, una arquídea de cordillera. ¿Qué te daré, mi niño? ¿Qué te daré? Orar, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orar, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad, a fin de que al recibirla, nosotros, convertidas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos transformes en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad, justo y necesario, en nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Lleno de san el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptas y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la proteja, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Reunidos con toda la Iglesia para celebrar la Noche Santa, el día santo en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo, veneramos la memoria de todos los santos y de la Virgen María, Madre de Dios. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, libros de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tu siervo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cali de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedes. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel para que cuando recibamos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos que hemos encomendado en esta Eucaristía, familiares, amigos conocidos que han partido la eternidad, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigue creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es reino, tu Dios es reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado todo del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero palabra tuya bastará para sanarme. Un saludo, y Бог, que quitas la paz, y barkas. Gracias por ver el video. 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 Brilla anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz. Noche de amor. Todo duerme en derredor. Entre los astros que esparce su luz. Brilla anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz. Noche de luz. Ha nacido Jesús. Pastor. Brilla la estrella de paz. 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 Jesús, óyelo, dentro de tu llaga, escóndenos, no permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos, en la hora de la muerte, llámanos, y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, un Ave María por la salud mundial, Dios te salve María, que la eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, oremos. Tú, Señor, que nos has concedido el gozo de celebrar esta noche el nacimiento de tu Hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo, para llegar a compartir algún día con él, la gloria de su reino, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Vamos a cantar el cumpleaños al niño Jesús, están aquí los niños, hoy que está de cumpleaños, el niño Dios. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Dios Jesús, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Dios Jesús, cumpleaños feliz. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena. Feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Cantemos, cantemos, gloria al Salvador, feliz noche buena, feliz noche buena, feliz noche buena, nos da el niño Dios. Tú eres la esperanza, tú 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 la caridad, tú la esperanza, tú la esperanza, tú la esperanza, Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.